Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos a hablar, no, no empezamos, seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta, dando énfasis en los distintos sistemas y cómo pueden fallar estos distintos sistemas, ¿ya? Ese es el énfasis de esta semana, ¿ya? En decirles más o menos una de las fallas comunes que podemos encontrar en cada uno de los sistemas. En el trabajo, etcétera, que están haciendo un esfuerzo para tratar de estudiar y comprender lo mejor posible este mundo para obtener, ¿cierto? Su licencia clase C y andar tranquilamente por la vida, ¿ya? Cristina, cuéntame si me estás escuchando. Recuerda que para comunicarte conmigo puedes hacerlo a través de la sección de preguntas. Me parece que yo la había visto a usted conectada antes. Creo que a mí se había conectado a alguna clase anteriormente, ¿ya? Así que cuéntame o mándame alguna reacción o algo para saber que tú me estás escuchando. Ahí llegó un mensajillo. Hola, sí, dice. Sí, escucho. Sí, he estado antes. Perfecto, Cristina. Muchas gracias por ese mensaje. Cualquier cosa que quieras consultar, ahí somos todo oídos. No hay ningún problema. Entonces, dice, 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 vamos a avanzar un poquito. Estuvimos hablando ayer del motor de dos tiempos y de cuatro tiempos, sus posibles fallas, ¿cierto? Estuvimos hablando también del sistema de lubricación. Y ahora vamos a hablar, empezar hablando de esta clase de algo muy importante que se llama sistema eléctrico. Para empezar, la batería, ¿ya? Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Es importante entender que podríamos decir que la energía eléctrica procede de la batería en la moto, ¿ya? Al menos en las motos que usan batería. Pero a su vez, la batería está siendo continuamente recargada por otro sistema, ¿ya? Que se llama magneto, estator, es una especie de alternador, pero más pequeño, con menos capacidad. Muy parecido a lo que está en los autos, ¿cierto? Pero de proporciones más pequeñas en la moto. Entonces, recuerden que la energía eléctrica, si bien es cierto, procede de la batería. Pero la batería, a su vez, es cargada por este generador que tiene la moto que está conectado al movimiento del motor. Y que por medio del giro va produciendo esta corriente eléctrica para alimentar la batería. Para que la moto pueda volver a partir. Para la chispa, para las luces y para todo lo que necesite energía, ¿ya? Muy importante entender que en las motos, los sistemas eléctricos son muy frágiles, ¿ya? Quizá en unas motos más, en otras motos menos, pero en general, los sistemas eléctricos de las motos son relativamente frágiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a instalar en la moto. Me acuerdo cuando yo recién empecé a andar en moto en la calle y salía con los grupos, etc. Salíamos ahí a pasarlo bien. Muchos tenían el problema de que en ese tiempo existían las luces de xenón. Estaban de moda las luces de xenón. Ya fue hace un buen rato. Entonces, las luces de xenón, les pasaba a los chiquillos que las conectaban bien y todo. Pero la luz, al estar conectada, tenía un mínimo consumo. Como normal. Que en un auto no afectaba, pero cuando se lo conectaba a la moto, les descargaba las baterías. ¿Ya? Entonces, ahí, como les digo, hay que tener mucho ojo en dónde poder conectarnos para no afectar el sistema y qué le vamos a conectar para no afectar el sistema. Por ejemplo, mi moto actual tiene dentro del ramal algunas salidas que uno puede utilizar para conectar un puerto USB o para conectar neblineros, etc. Pero, en este caso, esta moto que tengo yo ahora, tiene estas salidas dispuestas para ir. Por lo tanto, cuando me conecto correctamente ahí, queda funcionando muy bien. Entonces, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Y además, debemos recordar siempre que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y, por lo tanto, es peligroso para la piel. ¿Ya? El ácido sulfúrico, ¿qué significa que sea corrosivo? Que se come la piel. ¿Ya? Que te quema la piel, que te la... Que come. Que te daña la piel. ¿Ya? Puede hacer lo mismo en la ropa. Entonces, ojo con lo que la batería tiene en su interior. Después dice... Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. ¿Ya? Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Ojo. Ahí estamos hablando del ácido sulfúrico. ¿Ya? Después dice que si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. ¿Ya? Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada y algunas baterías no necesitan mantención. Súper importante. En la actualidad, las baterías ya no se pueden abrir. ¿Ya? La mayoría, por lo menos. No vienen hechas, no vienen diseñadas para que tú las abras. Por lo tanto, si tú tienes una batería que se echó a perder y ya no funciona bien, que de repente no parte la moto, entonces es hora simplemente de cambiar esa batería no haya llegado, por ejemplo, a los dos o tres años de vida útil que uno espera, pero empieza a presentar algún tipo de falla, por ejemplo, se empieza a calentar, empieza a botar algún tipo de líquido, empieza a botar algún tipo de sulfato, ¿cierto? Porque las baterías cuando entran en cortocircuito pueden, en algunas ocasiones, inclusive llegar a explotar. Por lo tanto, mucho ojo con las baterías, ¿ya? Si la batería presenta algún tipo de problema, mejor no la sigamos molestando porque puede haber una reacción, ¿cierto? Adversa y terminar la batería explotando y créanme que no es nada, nada, nada agradable, ¿ya? Así que mucho ojo, mucho ojo con el tema de las baterías. Cuando hablamos de baterías con mantenimiento y de estas baterías que hice acá que les puedo agregar agua destilada, estoy hablando de... Perdón. Cuando hablo de estas baterías, ¿cierto? Que son con mantenimiento, estoy hablando de unas baterías que traen tapitas normalmente, ¿ya? Y esas tapitas yo las puedo girar y las puedo sacar y accedo al interior de la batería, ¿ya? Las baterías, en su normal funcionamiento, van evaporando el agua que traen dentro. Por lo tanto, si se evapora mucho el agua, la batería se puede dañar. Por eso es que en estas baterías que sí tienen mantenimiento, que la verdad que en la actualidad son muy poquitas, vamos a encontrar unas tapas que yo puedo sacar y si yo veo que el nivel de líquido en la batería es bajo, lo único que debo hacer es agregarle agua destilada, ¿ya? Nada más, nada más, porque es el agua el que finalmente se va yendo, se va... Se va evaporando y eso es lo que tenemos que reponer, ¿ya? Ya dije cómo fallaban las baterías, ¿ya? La batería falla porque en un momento vamos a echar a andar el vehículo y el vehículo no para, ¿ya? O le empieza a costar al vehículo partir. Al principio apretamos el botón, en el caso de la moto, ¡brum, brum, brum! Partió. Inclusive apretamos el motor, ¡brum! y parta el tiro, ¿ya? Después empieza ¡brum, brum, brum, brum! y para. Después uno hace ¡brum! y ahí se queda y la batería no es capaz de mover el motor de partida en conjunto al peso del motor, ¿ya? No es capaz de activar, digamos, el motor de partida. Ahí, en ese punto, uno tiene que plantearse de inmediato si es necesario cambiar la batería o no. ¿Por qué? Porque probablemente ahí sea un viaje sin retorno, ya cuando estamos en condiciones normales. Ahora, si yo tuve la moto con contacto y sin echarla a andar por mucho rato, la luz se prendía, etcétera, por mucho rato sin echarla a andar, obviamente esa batería a lo mejor cuando la vaya a echar a andar, después de eso no va a partir. ¿Pero por qué no va a partir? Justamente porque vamos a tener... ¿Cierto? El problema de que la descargamos nosotros. En esa circunstancia, si nosotros volvemos a cargar la batería, es muy probable que siga funcionando, ¿ya? Aunque ojo, que cuando nosotros realizamos descargas profundas en las baterías, aceleramos su... Aceleramos su deterioro, ¿ya? Esa palabra quería encontrar. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, ¿ya? Y ese punto son los fusibles. Los fusibles, en el sistema eléctrico, ¿cierto? Que esto que está aquí, son unos dispositivos, ¿ya? Son unos dispositivos que permiten, son unos dispositivos que permiten, proteger nuestros sistemas. Si yo tengo mis fusibles bien, ¿cierto? Funcionales y en las medidas que corresponden, el sistema se va a proteger. Si yo modifiqué, por algún motivo, el funcionamiento de mis fusibles, ahí tengo un problema, tengo una complicación. ¿Ya? Entonces, dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cargos. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en casos de un cortocircuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Qué buena pregunta, Cristina? Es una pregunta realmente muy, muy buena, ¿ya? Vamos a responder lo que pregunta Cristina y luego vamos a continuar hablando del fusible. Cristina dice, ¿el frío afecta a que las motos les cueste partir? Esto es como todo, digo yo. Por lo menos a mí, en invierno me cuesta mucho levantarme, ¿ya? Y a las motos, en muchas ocasiones, también les pasa, ¿ya? Entre más frío hace, más les cuesta poder partir, ¿ya? Eso depende mucho, Cristina, del estado de la moto y de lo nueva o antigua que es ya su tecnología al menos. Las motos más antiguas, por las motos, por ejemplo, las motos deportivas de los 80 y 90, traían cuatro pistones. Una moto doscientos cincuenta centímetros cúbicos, tenía cuatro pistones. Ese tipo de moto, si no estaba muy bien carburada, muy bien regulado, sus pasos de combustible, etcétera, le afectaba a la moto, ¿cierto? Para poder partir. Y además, el rendimiento de cada batería, independiente de la que sea, se ve afectado por la disminución de la temperatura. A la batería le cuesta más entregar energía cuando hay menos temperatura, ¿ya? Por eso es que es importante que uno se fije en los CSA de la batería, ¿ya? Que son las capacidades de la batería de arrancar en frío, ¿ya? Muy buena pregunta, como respuesta rápida, la pregunta dice, ¿el frío afecta a que las motos les cueste partir? Sí, el frío afecta a que las motos les cueste partir, ¿ya? Pero puede ser un tema de batería o puede ser un tema de carburación, ¿ya? Así en aspectos generales, las baterías sí bajan su rendimiento cuando hace mucho frío, ¿ya? Pero la verdad es que muchas veces, aunque les cueste partir, parten igual, ¿ya? Si es que está todo ok. Denme un segundo, por favor. Espero, Cristina, que te haya servido mi pregunta, ¿ya? ¿Y cómo distinguir si es causa del frío u otra cosa? Lo que pasa es que, dependiendo si es con carburador, ¿ya? Y si no está tan bien carburada, a ver, cuando hablamos de que a una moto le cuesta partir con frío, cuando tú la hagas partir más tarde durante el día, te va a costar menos. Esa es como la primera cosa. Ahora me imagino que te refieres a cómo distinguir si es causa del frío o causa de otra cosa como la batería, ¿ya? Me refiero, por tema de frío, que sea la batería o que sea el carburador, ¿ya? Normalmente, uno hace girar la moto y siente el giro a una cierta velocidad. Por ejemplo, si yo aprieto el botón y dan, 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 dan. Ahí es porque es muy imposible que el rendimiento de la batería haya bajado por producto del frío, ¿ya? pero son casos más o menos extremos normalmente cuando tengo problemas en una moto que no me parte en la mañana normalmente son los carburadores es por eso que si usted mete a ver motos japonesas old school y ve una moto que está así como súper buena y normalmente súper cara el dueño pone parte a cualquier hora porque una moto que no está tan bien carburada no parte a horarios que hace demasiado frío pero si parte a veces a las dos de la tarde cuando hay un poco más de temperatura en el ambiente cuéntame si te respondí tus preguntas Cristina por favor los fusibles los fusibles son parte del sistema eléctrico ¿ya? y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables este cable si yo quisiera protegerlo tengo que cortarlo aquí y unirlo a través de un fusible ¿ya? ese fusible tiene que ser acorde a lo que yo voy a utilizar a cuántos amperes yo voy a utilizar en las motos de fábrica la inmensa mayoría de los fusibles son de 10 amperes ¿ya? desde mi punto de vista uno de los que más se repite el fusible de 10 amperes es un fusible muy común ¿ya? entonces ese fusible que protege 10 amperes no puedo ponerlo en un sistema que consume 12 o 15 amperes porque el fusible se quemaría ¿ya? entonces el fusible es un elemento de protección para los circuitos ¿ya? para los sistemas eléctricos ¿por qué? porque cuando hay un cortocircuito se eleva la temperatura en el circuito tanto que es capaz de derretir un pedacito de metal ¿cierto? que está dentro del fusible ¿y cuál es el sentido del fusible? el sentido del fusible es que se derrita más rápido de lo que el cable sufriría daños ¿ya? imagínate si el cable sufre de daños los amperes es la cantidad de consumo que hay en la moto ¿cierto? si los amperes son demasiados queman los cables ¿ya? la electricidad es un flujo de electrones los amperes es la cantidad de electrones que pasa por un cable dependiendo de lo que yo quiera activar voy a consumir más electrones o menos electrones por ejemplo una luz LED consume pocos electrones y una luz y un un calefactor eléctrico consume muchos electrones por ejemplo ¿ya? entonces por eso les digo que los fusibles en la moto están dispuestos para evitar que el sistema eléctrico de la moto los cables etcétera sufran daños en caso de que exista algún tipo de cortocirclico por lo tanto ¿cómo debo tratar los fusibles? con el mayor respeto y con la mayor atención al detalle posible ¿por qué? porque si por ejemplo se me quema un fusible ¿qué debería hacer yo? una pregunta para Cristina ¿qué debería hacer yo si se me quema un fusible Cristina? yo voy a esperar un ratito me voy a quedar callado tres minutos para que tú puedas poner tu respuesta ¿qué debería hacer yo si es que veo que un fusible está quemado? ¿qué debería si me quema si me quema needs ya, dice ir al mecánico para que sea cambiado ya, bien está bien igual tu respuesta pero recuerda que lo fusible es algo que puede cambiar el mismo usuario, ya, lo fusible lo puede cambiar cualquier persona simplemente mira, lo revisa si yo lo he quemado, lo cambia ya pero lo que no debo hacer es cambiarlo por un fusible que sea de distintas características por ejemplo, si se me quemó un fusible de 10 amperes no puedo sustituirlo por uno de 20 amperes si a mí se me quemó un fusible de 10 amperes debo volver a poner exactamente un fusible igual de 10 amperes además de esto los fusibles nunca, nunca, nunca se deben reparar ya, los fusibles su función es cortarse y irse a la basura yo no lo haría dice capaz ponga otro ya, por eso estamos aquí amiga Cristina para que vamos entendiendo cierto que es lo que podemos y que es lo que no podemos hacer porque la idea es que también esto nos sirve para estar lo más seguros posible en la calle si yo tengo un problema eléctrico y me doy cuenta que los fusibles que normalmente están debajo del asiento de la moto uno saca el asiento y ahí está la cajita de fusibles si es que hay uno que está quemado ¿qué debo hacer yo? reemplazar y muchas veces en la misma cajita de los fusibles voy a encontrar fusibles de repuesto pero ¿qué es lo que no debo hacer? reemplazarlos por unos que tengan características distintas por ejemplo uno de 20 amperes ¿por qué? porque ese fusible de 20 amperes va a permitir que el sistema se deteriore se queme y se dañe ¿ya? es por ello que nunca 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 jamás debo cambiar el valor del fusible ¿el fusible lo puedo cambiar? sí pero no el valor ¿por qué? porque ese fusible está calculado para que aguante solamente ¿cierto? lo que corresponde para no dañar ese cable si usted pone un fusible más resistente entre más amperes diga el fusible va a ser más resistente entonces ese fusible no va a cumplir esa misión y va a hacer que se queme la moto entera pero no se va a quemar el fusible ojo ahí con eso ustedes saben me imagino desde chicos que lo barato cuesta caro ¿ya? por lo tanto si yo tengo un problema lo que debo hacer es solucionarlo y no hacer una solución de parche como por ejemplo o por ejemplo poner cualquier fusible que encontré ahora ¿por qué la gente cambiaría el valor del fusible? muchas personas empiezan súper bien van se dan cuenta que el fusible está quemado lo sacan lo cambian y le ponen nuevamente un fusible de 10 amperes resulta que se le vuelve a quemar en el momento y la persona que dice ah está mal el fusible es imposible o prácticamente imposible que el fusible salga a mano ¿ya? lo que está pasando ahí es que el fusible se está quemando porque la falla se encuentra en ese momento en el sistema y cuando usted pone el fusible y lo está restableciendo aparece la falla y quema nuevamente el fusible ¿ya? ¿para qué? perdón ¿por qué? debemos poner atención aquí porque cuando pasa eso cuando pasa eso de que se vuelve a quemar ahí tenemos que necesariamente hacer lo que dice Cristina ir al mecánico o ir al eléctrico ¿ya? si usted va al eléctrico ahí el eléctrico va a buscar la falla y va a buscar por qué se están quemando los fusibles lo va a arreglar y después de arreglarlo ¿cierto? va a poner el fusible que corresponde y no va a tener probablemente más problemas con eso ¿ya? una vez a mí un fusible me tuvo una moto de cerrar pero como seis meses ya igual yo trabajaba tanto en la moto como la estaba como albando de a poco estaba como arreglando de a poco pero me acuerdo que le ponía el estanque le ponía el fusible y se me quemaba le sacaba el estanque y funcionaba bien le ponía el estanque y se me quemaba y no podía encontrar dónde estaba el problema al final una vez estaba medio de noche me parece y estaba viendo eso y pongo el fusible y se actuó una chispita y sonó en un sector de la moto ¿ya? así que en ese sector empecé a buscar y pude llegar ¿cierto? a la falla para que el fusible dejara de quemar ¿ya? de quemarse ya entonces como moraleja de este tema es que nunca 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 jamás vamos a cambiar el valor del fusible ¿ya? ya aquí tenemos el sistema de combustible dice este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtro carburador y un filtro de aire dice el combustible se mezcla con el aire en el carburador los motores los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador importantes cuando ve uno visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina para empezar los sistemas de combustible en la actualidad se dividen principalmente en dos uno que es el carburador y otro que es la inyección electrónica el carburador es un elemento que permite cierto es un elemento que permite darle combustible a la moto cierto de forma dosificada pero de forma manual por decirlo así sin ningún tipo de electrónica solamente es como que fueron unos embudos cierto que permiten que el aire pase en un sentido y hacer ciertas succiones para que el combustible se arrastre hasta el interior del motor donde va a ser quemado en cambio en la época moderna el carburador es algo que está prácticamente obsoleto todavía se utiliza y todavía hay muchísimas motos en la calle que andan con su carburador pero nuevas motos nuevas con carburador no sé si quedan todavía digamos que nosotros podamos encontrar motos con carburador en una tienda para andar en la calle me parece que ya no hay no estoy seguro si es que no hay ninguno pero si es que hay ya quedan muy poquitas ya yo diría que prácticamente ya no hay la mayoría de las motos ahora usan algo que se llama inyección electrónica que es un computador que es capaz de darse cuenta de cuánto aire le está entrando a esta moto cierto y con esa lectura hace un cálculo y envía una cantidad exacta de combustible para que para que el combustible se queme lo mejor posible y se desperdicie lo menos posible ya entonces dice que este sistema está compuesto por un estanque de combustible llaves conductos filtros carburador y un filtro de aire dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador y dice que los motores de modelos más modernos puede tener inyección directa en lugar de carburador ya muy importante el sistema de inyección que gano con el sistema de inyección que gano o que diferencia tengo con el carburador vamos a decir que el carburador es un sistema súper bueno cierto que por algo lleva mucho 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 años se siguen fabricando motos en algunas partes del mundo cierto con carburador acá en Chile me parece que ya como les digo no se venden más motos con carburador nuevas pero en mucha parte del mundo no me queda duda que todavía lo siguen utilizando muchísimo ¿por qué? básicamente por su cuerpo es mucho más barato un carburador que una inyección electrónica ¿ya? pero ¿qué gano con la inyección electrónica si es que el carburador funciona bien? el carburador funciona bastante bien pero la inyección electrónica funciona mejor ¿por qué? porque ahorra combustible y permite que tengamos mayor potencia en la moto a la vez que ahorra combustible permite cierto que la moto tenga mayor potencia es muy importante la inyección electrónica y si nos vamos a las a las partes cierto aquí dice que el sistema está compuesto por estanque los dos tienen estanque de combustible llaves principalmente el sistema con carburador trae llaves ya que se abren y se cierran conductos los dos sistemas tienen conductos que son mangueras o cañerías filtro que es el filtro de aire los dos sistemas lo traen tiene que entrar para que el motor no dure más ¿ya? carburador el carburador previamente tal obvio lo tiene solo el sistema con carburador y además cierto vamos a tener un filtro de yo dije delante filtro de aire entonces vamos a decir filtro de combustible ¿ya? filtro de aire para el aire que ingresa al motor filtro de combustible para el combustible que ingresa al motor ¿ya? muy importante estos dos temas como para que se hagan una idea de pros y contras el carburador si bien es cierto yo lo puedo regular y hacer que funcione muy bien hacer que funcione muy bien en en cierto lugar si ese carburador se va a la playa en la playa ya no va a funcionar tan bien porque en la playa hay una presión atmosférica un pelín distinta y si se va a la montaña a cruzar por argentina es probable que tampoco en las partes más altas sobre todo tenga el mejor rendimiento ¿por qué? porque nuevamente tiene una cantidad de aire distinta a la cantidad de aire que tenía cuando el vehículo fue regulado o fue seteado ¿ya? en cambio con la inyección electrónica eso no pasa con la inyección electrónica el vehículo funciona muy bien en un rango mucho más amplio de situaciones ¿ya? este vehículo hace que yo pueda este vehículo hace que yo pueda con inyección electrónica ir a la playa o ir a la montaña y prácticamente no sentir diferencia siempre va a haber quizás una pequeña variación pero la gracia es que la inyección electrónica siempre trabaja para entregarme el mejor resultado la mejor potencia y la menor cantidad de emisiones contaminantes ¿ya? hace ahí un como un equilibrio entre tener buena potencia y no emitir tanto contaminantes al aire ¿ya? eso humo humos ya vamos a hablar de los humos ahora los humos son los gases de escape que se pueden ver ¿ya? gases de escape tienen todas las motos que tienen motor de combustión o que usan combustible gasolina etc ¿ya? todas tienen gases de escape pero cuando son humos es porque están siendo muchísimo más contaminantes que una moto que no tenga humos ¿ya? y dentro de los humos vamos a tener tres tipos de humos comunes ¿ya? primero que todo vamos a hablar del humo blanco ¿ya? cuando hablamos de humo blanco en realidad estamos hablando de vapor ¿cómo discrimino el vapor del humo? súper fácil el vapor se disipa rápidamente después de salir yo lo veo salir y después lo veo disiparse el humo tiende a quedarse tiende a ser más pesado y tiende a ser más difícil de disipar que el vapor el vapor sale y se va los humos cierto de otro tipo que pueden ser por aceite o por combustible en una moto se van a quedar y van a permanecer más tiempo en el ambiente ¿ya? ahí tenemos la primera forma de discrimiento ahora ¿por qué puede aparecer humo blanco o este vapor que yo le estoy diciendo en una moto súper fácil? porque en esa moto quizás esta es la la terrible primero esa moto probablemente sea enfriada por agua y por algún motivo se está pasando una pequeña gotita de agua a la cámara de combustión y con el fuego se está evaporando y está saliendo por el escape ¿ya? ¿puede pasar eso? sí a mí me pasó en una camioneta eso sí ¿ya? entonces todo el agua que uno le va echando se va yendo por el escape y obviamente ahí va a ir descendiendo el nivel de agua en el radiador ¿ya? hay que tener cuidado porque a medida que desciende el nivel de agua empieza a subir la temperatura y si sube la temperatura el vehículo se puede hundir ¿ya? entonces cuando veo humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema ya sea por presencia de agua ¿ya? puede ser esa una alternativa ahora ese humo ese vapor del escape también puede salir de forma normal cuando el vehículo parte en la mañana después de haber estado en una noche más o menos húmeda ¿cierto? puede acumular puede acumular agua dentro del escape y cuando el escape se empieza a calentar empieza a salir en forma de vapor después de eso después de eso ¿qué pasa después de eso? después de eso tenemos el humo azul ¿ya? que en realidad azul, azul, azul no es es como un gris azulado ¿ya? tiene unos tonos azules entre veces cuando hablamos de que una moto tiene humos de color azul significa que se está quemando aceite en la cámara de combustión que no debería estarse quemando ya estamos hablando aquí de un motor de cuatro tiempos si la moto tiene humo azul significa que hay un problema de motor y ese problema lo más probable es que sea grave o más o menos grave ¿ya? no es algo leve ¿por qué? porque lo mínimo que va a tener que hacer es cambiar retenes de válvula y eso igual es una pega más o menos costosa ¿ya? compleja si no son los retenes de válvula son los anillos del pistón que ahí es más costoso todavía porque prácticamente tenemos que rehacer el motor ¿ya? esto puede pasar por problemas con la lubricación o por el normal funcionamiento en el tiempo cuando está viejo ya el motor lleva muchos kilómetros empieza a quemar porciones de aceite de esa forma y por último les voy a hablar del humo negro ¿ya? el humo negro es un humo ¿cierto? que sale cuando la combustión del motor no fue completa si la combustión del motor no fue completa es decir no fue una buena combustión van a salir restos de combustible a medio quemar por el escape y eso es lo que vamos nosotros a percibir como humo negro ¿ya? entonces cuando yo tengo bueno este humo negro esta falta de combustión puede ser problemas con las chispas es decir con la bujía con los cables de bujía con la bobina etcétera también puede ser problema de puede ser de la chispa puede ser de la bujía y también puede ser eh y problemas de compresión es decir que el motor no está trabajando bien en su parte mecánica también puede ser problemas con el aire ¿ya? a veces lo único que hay que hacer es cambiar el filtro de aire y la moto inmediatamente empieza a dejar de humear bastante ¿ya? cuando es mucho también puede ser problemas con el carburador ¿ya? es decir aquí o le meto cuando humea o le estoy metiendo mucho combustible por alguna razón o le estoy metiendo muy poco aire por alguna razón por ende la combustión no está siendo completa y por ende está quedando combustible crudo ¿ya? eso queridos amigos ¿ya? en resumen con los humos humo blanco presencia de agua dentro del motor humo negro o en el escape motor de escape si está en el escape da lo mismo en normal por si acaso ¿ya? humo negro es exceso de combustible por alguna razón o falta de aire cualquiera de las dos y humo azul hay aceite donde no tiene que haber que es en la cámara de combustión así que eso queridos amigos por el día de hoy espero Cristina que te haya gustado mucho la clase ¿ya? si tiene alguna duda o consulta es el momento de que la realices y ahí llegó la consulta y dice ¿cuál de los humos es dañino todos? ¿ya? todo lo que sale por un escape es dañino el menos dañino podríamos decir que es el vapor ¿ya? el vapor que es vapor de agua pero obviamente sale mezclado con otros gases de escape así que todo lo que sale por el escape es dañino para la salud y dañino para el medio ambiente ¿vale Cristina? si tiene alguna duda o consulta me quedo unos minutos más para poder resolverlo ¿ya? si tiene alguna duda o consulta la salud ¿ya? si tiene alguna duda Gracias. 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 Dice, al estar en carretera, ¿quién tiene preferencia, el que se integrará o el que está en la carretera? Bueno, siempre el que va por la carretera tiene la preferencia, Cristina, pero cuando un vehículo va emergiendo, es decir, cuando va entrando a la carretera, se entiende que el vehículo que va en la carretera debe ayudar a que ese vehículo pueda entrar con seguridad. Y esto tiene una explicación más o menos sencilla. O acelero un poco para que ese vehículo pueda integrarse atrás mío, o dejo de acelerar para que ese vehículo se integre adelante mío. No sé si te queda clara la respuesta, amiga Cristina. Si no, vuelve a preguntarme nomás lo que no te quede claro. Gracias. 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 saludo y espero que te vaya súper bien cuando tú vayas a dar tu prueba municipal ya que te vaya muy bien nos vemos yo soy Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y espero que todos puedan progresar en su licencia y en su vida cuídense mucho nos vemos mañana si Dios quiere chau chau chau